Hoy lo que hemos venido a traer es una sede virtual de la Universidad del Magdalena al municipio de Algarrobo que queda funcionando a partir de ahora. Es una sede del bloque 10, del bloque virtual de la Universidad del Magdalena donde están alojados nuestros contenidos y están disponibles en el municipio de Algarrobo en la sala de lectura de la biblioteca municipal. Con este convenio el impacto será un impacto grande. Es un paso importante al desarrollo humano y social en el municipio. Porque esto no es solo para los estudiantes de la Universidad del Magdalena sino que tendrá una cobertura para los estudiantes del SENA. Esto va a permitir que todos los estudiantes que se han egresado del SENA tengan acceso directo a la universidad y también puedan ser profesionales. Es un impacto social debido a que vamos a salir tal vez de las crisis que tienen los jóvenes de este municipio y todo ese tipo de cosas lo llevan a que no estudien. Pero ya teniendo una sede aquí donde puedan estudiar, donde puedan prepararse y hacer cursos virtuales, traería un gran beneficio al municipio, al territorio, que es lo que realmente quiere la universidad. Pues a veces se presentan dificultades con respecto a la accesibilidad del internet y allá tener un punto donde yo pueda llegar y esté la conexión nativa pues me parece bastante importante. La universidad se ha sabido adaptar a las necesidades de los estudiantes, las personas que no cuentan en los recursos para poder formarse con calidad y pues este tipo de iniciativas son muy buenas para esas personas, para mí también, de hecho voy a aprovecharlo al máximo y pues dar mis clases con normalidad. Universidad de Montalena, más inteligente e innovadora.